Estamos en una línea muy clara de que el equipo está dando un rendimiento alto siempre en casa, ahora lo tenemos que intentar trasladar afuera sabiendo que es un poco más difícil, pero sí que se está cumpliendo la previsión de que cuando el equipo está bien, los jugadores se acercan a su óptimo o su máximo nivel, pues tenemos muy buen equipo y somos un equipo que puede ganar a un rival como la Real Sociedad, que para mí es un auténtico equipazo también, de una forma contundente. Por lo tanto hay que estar orgullosos nosotros desde dentro a intentar no aflojar, que aún estamos lejos de esos 31 puntos que tienen esas platas de Europa, por lo tanto intentar no modificar muchas cosas en cuanto al trabajo diario que estamos haciendo que nos están dando resultados.